Renovando nuestras costumbres La promotora de espectáculos Pancho Villa Y Malaquías Alarricón Presenta A la comparsa carnavalera Los cariñositos de Guambo Chantay Bajo la dirección de Alan José Cáceres a Yauja Con cariño para la quebrada de Río Grande La Isla, Guaraco, Guambo, Chantay, Marjarenja, Palmar, Pampa Blanca, Uri, Tuasi Vamos por las cabezadas de Córdoba Gallamarca, Querco, Ocoyo, Paco Marca Quiraguará, Paiquiva, Socos, Huacuas Saigua, Carhuacucho, Laramate No señor, yo no me casaré Así me obliguen mis suegros Así me obliguen mis padres No señor, yo no me casaré Estoy enamorada Pero no me casaré No señor, yo no me casaré Así me obliguen mis suegros Así me obliguen mis padres No señor, yo no me casaré Estoy enamorada Pero no me casaré No, 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 no me caso Porque la vida es un vacilón No, 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 no me caso Quiero gozar los carnavales No, 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 no me caso Porque la vida es un vacilón No, 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 no me caso Quiero gozar los carnavales Transporte Celso Cocino De Junior Sarmiento Brinda servicio de pasajeros Y descarga pesada De Ica Socos Transporte de Rony Palomino Calderón Servicio de carga pesada A nivel nacional Molino Miripa De los hermanos Alarcón Pariona Servicio de molienda Y chancado Y compra y venta De minerales En Pacoia Así se baila En el fondo de los hermanos Alarcón Pariona En Pachacute Abelardo Claudia Roxana Hilario Dionisio Malaco Fabián No señor Yo no me casaré Así me obliguen mis padres Así me obliguen mis padres No señor Yo no me casaré Estoy enamorada Pero no me casaré No señor Yo no me casaré No señor Así me obliguen mis padres Así me obliguen mis padres No señor Yo no me casaré Estoy enamorada Pero no me casaré No 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 me casaré No me casaré Porque la vida es un vacío No 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 me casaré Quiero gozar los carnavales No 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 me casaré No 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 Porque la vida es un vacío No 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 me casaré Quiero gozar los carnavales Primicia 2022 Así se canta Así se baila Con la promotora De espectáculo Pancho Villa Panchito Corazona Carnavaleros Hasta el hueso Los hermanos Lina Mari Genaro Vilma David Y para el mayordomo Aldair Padillona Mercado En Socos Allá vamos Aquí está la comparsa número uno Los cariñositos de Guambo Chantay Para ti Perú querido La Integración De Villalelo El es el frio De la por la 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 la? Gracias.